Un día de estos, vida mía, voy a seguirte el ejemplo Voy a llegar a la casa con aroma de otra cama, con incienso de otro templo Y si acaso llego tarde, te diré lo que me dices Que hubo junta en la oficina, que la crisis de Argentina provocó sesión urgente Y hasta puede que te dé ese beso no deseado Como Judas trataré de ocultarte mi pecado Como tú me has enseñado, como se le enseña un niño Tu regalo te daré, al maestro con cariño Voy a encargarte a los perros, mientras yo salgo una noche Y te quedas tranquilito, sin hacerme ningún drama, sin hacer ningún reproche Por si acaso se me ocurre lo que siempre se te ocurre Ya después de tus parrandas, ya después de tus parrandas Y hasta puedes que te dé ese beso no deseado Como Judas trataré de ocultarte mi pecado Como tú me has enseñado, como se le enseña un niño Tu regalo te daré, al maestro con cariño Amor 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 Gracias por ver el video.